Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, luego de tres semanas ausente, estamos de regreso y qué mejor que con Guatemala, un país que poco a poco me ha estado gustando cada vez más y en esta ocasión con las leyendas, estoy seguro que lo voy a conocer mejor. Este video lo hice con Costa Rica, con Ecuador y me ha encantado. Estoy completamente seguro que con Guatemala no va a ser la excepción y vamos a conocer más a este país a través de su historia y de sus leyendas de terror. De las leyendas más famosas de Guatemala está El Sombrerón. Una persona, un hombre de pequeña estatura que viste de negro y que anda por ahí deambulando por las calles de la antigua Guatemala. Toca una pequeña guitarra y las personas quienes cuentan su historia, pues cuentan que El Sombrerón lleva serenatas a mujeres bellas con cabellos largos, ¿no? También suele cabalgar mulas y caballos en fincas grandes. Esto a fin de cuentas viene siendo una molestia porque lo hace por las noches, entonces cansa todo el vecindario y no pueden trabajar al día siguiente. La marca del sombrerón son las trenzas que deja en el cabello de las muchachas y de los caballos. Así que esta es una de las leyendas más famosas de Guatemala. Yéndonos con la siguiente, se llama Ciguanaba. Esta, la Ciguanaba, es un famoso personaje mitológico y es una mujer fantasma que castiga a los hombres infieles. La leyenda dice que es una bella dama por atrás, pero al verla de frente es un caballo, tiene cara de caballo. La mujer deambula por las calles solitarias y trae a los hombres a los barrancos. Una vez están cerca de ellos, los espanta y hace que caigan por el acantilado. Suele llevar a los hombres más enamorados y a los que presumen ser los más galanes. Y por último, antes de pasar a una leyenda que es la llamada misteriosa, quiero leer sobre la tatuana. La historia de la tatuana es bastante interesante. Cuenta la leyenda que una mujer fue juzgada, fue acusada de brujería y por tal motivo fue encarcelada. Fue también sometida a las leyes de la Santa Inquisición. Se dice que por tal acusación, la mujer se volvió loca e hizo un pacto con el diablo, quien la liberó de la cárcel y le condenó a vagar eternamente sobre un barco en los días de lluvia. Se acusó a la mujer de brujería y de hacer hechizos para atraer a los hombres, además de codicia y de no seguir los preceptos de la iglesia. Todos esos motivos dieron paso a que la tatuana fuera juzgada por el tribunal de la Santa Inquisición y fue condenada a muerte. Esta mujer se rehusó a confesar sus pecados antes de morir y según cuentan, la noche anterior a su ejecución pidió como última favor, como último favor, que le brindaran un trozo de carbón, velas y unas rosas blancas. Interesantes estas tres, amigos, pero el video no se trata de ellas. Quería tocar estas tres leyendas como para un preámbulo, pero el video realmente se trata de una historia que no he escuchado, que vamos a escuchar, vamos a reaccionar juntos, que se llama Llamada Misteriosa a los Bomberos, un video que me enviaron mucho por mi Instagram, que por cierto, aprovecho para hacer el comercial, invitarte a ti que me sigues a través de este canal, bueno, pues que lo hagas también a través de Instagram y de Facebook, que estoy en todas como arroba, cesarlop, guión bajo. Llamada Misteriosa a los Bomberos, una de las leyendas más famosas de Guatemala. Yo estoy listo, ponte muy cómodo, muy cómoda, y juntos vamos a reaccionar. Una fecha difícil de olvidar. 28 de diciembre, en el benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Guatemala, justamente en la zona 3, recordemos que era día de los santos inocentes y personas irresponsables hacían bromas a los bomberos por medio del teléfono. Típico, a ver, paréntesis, esto ya pasó de moda, nunca debió ser moda hacer bromas a 9-11, pero amigos, de verdad, no lo hagan, como dato. Continuamos, eso está, es de muy mal gusto, qué mal mover a la fuerza pública, yo quise por una broma, pero bueno, continuamos. La unidad número 19 permanecía esperando entrar en acción. Al poco rato entró una llamada, el telefonista descolvó el auricular y escuchó la petición de una ambulancia a la zona 1 para recoger a una persona y otra más para recoger a una señora en estado grave en la aldea Sabana Arriba, en la zona 16. El reloj marcaba justamente las 11 de la noche. La unidad salió rápidamente con sirena abierta en la noche fría de aquel diciembre. Bajaron por la 19 calle con sirena abierta, tomando inicialmente para la zona 10. Cuando la dotación llegó al mencionado punto, cortesmente les indicaron que el caso se había solucionado. Ahora la dotación corría siempre con sirena abierta por toda la avenida de la reforma rumbo a la zona 16. Y les costó dar con la dirección de no ser por una señora que les hizo alto en un camino desolado. La mujer indicó que no tuvieran pena que a la señora ya se la habían llevado en un autogomio. La dotación regresó, pero ahora tomando por el lado de Santa Rosita y no por el mariscal Zavala donde habían entrado. Al no encontrar la salida y perdidos por el sector, de pronto vieron a un grupo de personas que les hacían señas antes de parar. Alguien del grupo les indicó que la señora que buscaban había fallecido. Ah, ¿cómo? La vivienda estaba cerca y uno de los bomberos paramédicos indicó que posiblemente algo se podía hacer por ella. Bajaron y la mujer ya hacía volteada al lado del rincón de la cama. Como error disimulado, vieron que era la misma dama que a un príncipe les había parado para indicarles que a la dama ya se la habían llevado en un automóvil. ¡No manches! Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. ¡Guau! ¡Qué pedo! O sea, bueno, esta que están viendo en pantalla es una dramatización. Amigos, ¿qué onda con eso? O sea, nunca lo vi venir. La verdad, nunca lo vi venir. Ella misma era. ¡Qué miedo, ¿no? Es que las leyendas son interesantes. Este tipo de leyendas son muy comunes en todos los países, creo yo, de Centroamérica, tal vez de Sudamérica. Pero, güey, qué interesante. Qué interesante eso. No sé si ustedes ya habían escuchado esta leyenda. Aquí en los comentarios escriban. Yo ya la había escuchado. ¿Qué les parece? A ver, es una leyenda también, amigos. No se claven. Mucha gente dice, ¡Ah, eso es faltísimo! Bueno, es una leyenda. Está padre conocer sus leyendas, amigos. Es nutrir tu historia como comunidad. Sin lugar a dudas, es algo bastante, bastante agradable. Mis hermanos, si les gustó este video, denle like, comenten aquí lo que ustedes quieran. Si les gustó, si no les gustó esa leyenda, a mí se me hizo padre. Las otras tres también se me hicieron interesantes. El tema de la... Del sombrerudo, ¿o cómo era? El viejo del sombrerón. Ya no me acuerdo cómo era. Hermanos, comenten si creen, si les da miedo este tipo de cosas. A mí, la verdad, un poco. Y esta fue una gran leyenda, mis hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Que Dios siempre me los bendiga. Pura vida. Y coman muchos... Muchos... Chocolates y chilaquiles. Claro que sí. Beso. Bye.